Bienvenidos a la actualización mensual, es grandioso tenerlos de vuelta aquí, mucha gente viniendo de nuevo, tenemos 412 personas en línea, es absolutamente fantástico, esperamos que esto crezca con fuerza en los meses venideros, así que uniéndose a mí, a esta parna que todos conocen muy bien ahora, ha sido un mes muy ocupado, ha sido un mes difícil y como siempre todos nuestros pensamientos se dirigen a todos los que están teniendo un momento difícil en este momento con la situación global COVID, hemos estado manteniendo el negocio como siempre, de la mejor manera que podemos, pero reconocemos que la gente ha sido tocada de diferentes maneras por eso, así que la mejor de las suertes para ti si estás atravesando un momento difícil, pero gracias por tu continuación, no soporte, así que a parna, una semana ocupada, un mes ocupado en el mundo cardano, ¿qué ha estado pasando? Exacto, se siente como una semana Tim, así que sin culpas en esa, abordemos el gran tema aquí, estamos aquí realmente para Shelly, así que esta actualización mensual es para que nuestra comunidad entienda dónde estamos en Shelly, y no voy a hablar de eso ahora mismo, pero Kevin, durante el segmento de Kevin, quien es el responsable del nodo, definitivamente va a estar tocando eso, manténganse apretados en eso chicos, estaremos llegando. Así que, ¿qué ha estado sucediendo el mes pasado? Wow, así que hay bastante, déjame hablar de cuatro de las áreas principales, y va a ser bastante emocionante para mucha gente debido al progreso que hemos hecho en muchas de las diferentes áreas desde la última vez que estuvimos aquí el 31 de marzo. Obviamente hay un total de trabajo que se ha hecho en el taller PwC para la estrategia general del cardano, pero no solo incluye la visión, pero establece la hoja de ruta, estableciendo esta entrega continua de plataforma para las características que están permitiendo más corrientes de trabajo paralelas en la hoja de ruta, de modo que en lugar de hojas de ruta basadas en toda la era, hablé de cómo nos volveríamos más ágiles y tendríamos más innovación y más características que siguen saliendo, y eso ha estado ocurriendo. Byron obviamente fue una de las áreas que golpeamos bastante bien y tuvimos éxito con todo el reinicio y el concepto de Adelo Flight obtuvo mucha retroalimentación de la comunidad, y hablando de la era Flight, Darko va a estar tocando un poco sobre eso y hemos hecho un excelente trabajo ahí, y en realidad voy a hablar un poco sobre las piezas de soporte técnico también. Verán que este grupo de personas altamente comprometidas de OHK, que está trabajando en Cardano, estarán tocando base con nuestra comunidad mucho más, especialmente a través de estas actualizaciones, para que ustedes tengan fechas en que estamos trabajando, como un estado de nuestra hoja de ruta, pero también Charles hace sus amas visionarios y proporciona mucha información ahí, y de Tim, y de marketing, y desde el punto de vista de comunicación estarán haciendo un montón de posteos de blog. Vos Tim ya haces mucho de eso. La siguiente pieza que quiero tocar es el trabajo táctico, así que dijimos que íbamos a ser ágiles. ¿Cómo estamos haciendo eso? Conseguir toda esa investigación y hacerlo en modo de entrega. Byron, como te dije, es el primer paso de eso, Shelley es obviamente el segundo, y presentaremos aquí en el programa a nuestro CTO, Romain, y estará hablando de cómo estamos haciendo eso para Shelley también. Es un montón de trabajo, no solo Shelley, pero también estamos buscando Goguen, y cómo subimos Goguen a la corriente principal, pero también la promoción del USP subyacente de Cardano. Todos ustedes son fans de nosotros, saben nuestra visión, por qué estamos haciendo esto, toda la metodología científica e ingeniería basada en pruebas. Cómo eso nos diferencia a todos los demás, así que, ¿cómo comunicamos eso, y cómo le mostramos al mundo que somos, para ser reconocidos en ese espacio? Y eso es una parte de la planificación, de la comercialización, y es una parte de la comercialización del producto y una parte de los medios de comunicación y lo que has estado haciendo, Tim, como el trabajo con Cardano.org. ¿Quieres hablar un segundo sobre eso? Sí, Charles ha mencionado esto un par de veces. Hemos estado colaborando con McCann en los últimos meses para, supongo, realmente reflejar la marca, reflejar la marca Cardano, por un lado, pero también, y creo que igualmente importante, crear lo que llamamos una única fuente de verdad, porque en última instancia el proyecto ha crecido orgánicamente durante un periodo de años, y sin embargo, lo que ha sucedido es que los recursos disponibles para la comunidad y los recursos disponibles para la comunidad desarrolladores no necesariamente mantuvieron ese ritmo. Así que hemos terminado con una situación en la que realmente tenemos una presencia en la web que no representa adecuadamente donde estamos ahora. Así que ha sido un enfoque masivo para mí y mi equipo en los últimos dos o tres meses trabajar con McCann de forma muy colaborativa alrededor de refrescar la marca Cardano, actualizando el sitio web, creando una nueva copia, creando una nueva documentación, documentación técnica, más un tipo de documentación informativa para el titular de ADA general. Eso ha sido un enfoque masivo para nosotros en los últimos meses y continuará por los próximos meses también, por lo que es un proceso completamente nuevo. Hemos tenido una gran relación con McCann y trabajando muy de cerca con la Fundación Cardano y en Murgo también. Ha sido un gran esfuerzo, colaboración, la gente puede esperar, ver los frutos de ese trabajo a su día de tiempo, tal como Chas lo ha dicho. Absolutamente Tim, ustedes han estado haciendo un gran trabajo, así que he estado en las trincheras con ellos y revisando y echando un vistazo a algo del trabajo y estoy tan inspirada y sé que ustedes también lo estarán, una vez que seamos capaces de revelarlo para todo el mundo. Así que hablando de compromiso en la comunidad, esa es otra gran pieza. Flight, como sabes, fue un éxito y como todo ese concepto nos llevó a la versión de producción de la luz y quiero felicitar a nuestros líderes de soporte técnico. Victor es nuestro líder de soporte técnico, nuestro grupo de soporte técnico, hace un gran trabajo y no solo se preocupa de EOS y control de calidad, están manteniendo las líneas del frente cuando lanzamos algo como el programa Flight y quiero compartir una cita de uno de nuestros usuarios en relación con Flight y dijo, he estado corriendo Flight desde el lanzamiento, la nueva versión descargada e instalada, la pantalla principal se abrió inmediatamente y sincronizó en cuestión de minutos, corriendo en Windows, brillante trabajo equipo. Vamos Cardano. Y tengo unos cuantos de esos, así que solo quiero felicitar al equipo que realmente hizo un gran trabajo aquí. Windows fue una especie de niño problemático para nosotros y lo arreglamos en cuestión de unas pocas semanas y el número de candidatos Flight que tenemos, de los 1.00, tenemos alrededor de 263 tickets que ya han llegado, 94 ya se han resuelto en los últimos cinco días. Recibimos estos informes todos los días y es una especie de circuito cerrado de retroalimentación con el equipo de soporte técnico, con nuestros grupos, con el grupo de Darko, para que ustedes muchachos tengan un mejor producto, trayendo retroalimentación de la comunidad. Así que esto ha sido maravilloso, espero que ustedes estén viendo esto también. Y luego, finalmente, es una especie de transición hacia una pieza romántica, establecer la organización, quiero decir, como líderes de Cardano, en cada porción de lo que estamos haciendo, es gente de éxito al final del día para conseguir un producto exitoso. Son las personas de la organización superyacente que son parte de ella y estableciendo los procesos para que tenga éxito. Esa es una parte muy importante de nuestro ADN en este punto y, por ejemplo, Tim habló de Cardano Docs y de lo que estamos haciendo ahí, una documentación más limpia. Muchos de ustedes han preguntado sobre ello en hilos de Reddit. ¿Qué están haciendo acerca de la documentación y dónde podemos verla? Hay un montón de limpieza que tiene que ocurrir, lo sabemos. Y hemos estado haciendo un balance de eso y estamos poniendo eso junto. Y verás un poco de eso también con Adrestia. Lo que estamos haciendo ahí con los repositorios Gitcap. También comunicaciones de hoja de ruta. Has visto nuestra hoja de ruta. Te dije que haríamos algunos cambios. Tuvimos sugerencias de un usuario respecto al progreso. Nos encantó esa idea. Así que estamos definitivamente planificando alrededor de cómo podemos comunicar mejor eso. Pero nuestro enfoque ahora mismo es conseguir Shelly y conseguir la plataforma corriendo de esa manera. Así que parte de eso está en esta etapa de entrega. Y con eso, Tim, me gustaría traer al programa a nuestro CTO, nuestro nuevo CTO, que ahora se siente como si estuviera aquí durante años, como yo misma. Romain. Hola a todos. Romain. Hola a todos. Hola a todos. Romain. ¿Por qué te involucraste con Cardano? Ok, así que me uní hace unos dos meses, orgulloso de ser parte de IHK. Participé en el lanzamiento del reinicio Byron, el lanzamiento de Adelos Flight. Y mis antecedentes, he sido un empresario durante varios años ahora. He fundado Krista Topps. Además de ser el CEO y CTO, hice cosas desde el multijugador AR y aplicaciones. Pero desde el 2017 he estado involucrado en la construcción de productos basados en blockchain para clientes, incluyendo un importante banco internacional. Así que una parte clave de mi enfoque fue reducir la complejidad de desarrollar en blockchain y alentar la adopción de blockchains públicas. ¿Por qué me uní a IHK? Creo que IHK es una compañía que lidera la industria blockchain. En términos de innovación e investigación, es muy impresionante cuán inteligentes son los ingenieros aquí. Me convenció la visión de Charles para convertir Cardano en un sistema social financiero abierto. Y como Charles, me gustaría quitar los intermediarios y contribuir a la construcción de un mundo más de par a par. ¿Cuáles son tus primeras impresiones entrando en el proyecto Cardano? Debes haber tenido obviamente una idea desde afuera, pero ¿cómo se ha perfilado para ti una vez que entraste? Yo estaba realmente impresionado otra vez por la competencia y la dedicación del equipo. Todos están muy enfocados, abiertos. Creo que es la compañía más innovadora en la que he estado involucrado. Y somos extremadamente activos. Quiero decir, más de 300 repositorios públicos en Github, 3000 compromisos, según Calendardates.com. Así que es un muy muy asombroso ambiente para estar. Nuestro enfoque en este momento, claramente, es finalizar la implementación de Shelley para llegar a la red principal. Todo el mundo está enfocado en eso, principalmente. El logro para mí y para todos fue el lanzamiento del reinicio Byron y, por extensión, la nueva infraestructura. Ese es el primer hito de la liberación de Shelley. Y lo que me gustaría decir aquí es que también estamos trabajando en Gogen y Voltaire, en paralelo, para estar lanzando eso en la base más regular que te puedas imaginar. Para que los hitos se liberen de manera más frecuente en el futuro. Así que, ¿cuáles son algunas de las medidas? Hemos hablado con Aparna el mes pasado de aumentar la cadencia y la idea de sprints y la forma en que estamos gestionando el desarrollo del software y el proceso de entrega. ¿Cuáles son algunos de los procesos que estás poniendo en marcha ahora y también enfocando en el futuro cercano para continuar mejorando nuestra entrega? Estamos presionando para agilizar el desarrollo. Estamos presionando para agilizar el desarrollo. Tenemos cadencia quincenal para la mayoría de nuestros componentes y vamos a trabajar en definir y especificar hitos cada cuarto, por ejemplo, pero muy por delante del tiempo para que todos puedan alinearse mejor. Eso es lo que estamos tratando de poner en lugar ahora mismo. Así que seguiremos trayendo nuevos talentos a la compañía porque este es un trabajo muy impresionante y las metas son muy altas. Necesitamos que se unan talentos. Tenemos mucho trabajo para librar. Y creo que todos se sorprenderán por lo que vamos a liberar este año. Muchas gracias por unirte a nosotros. Nos encantaría que vuelvas y nos cuentes más tal vez el mes que viene y nos des una actualización regular. Así que gracias por unirte a nosotros. Gracias. 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 Gracias.